Residentes de comunidades afectadas en pro de los humedales aprovecharon el desfile del 10 de noviembre en Juan Díaz para marchar y recordar a las autoridades esta problemática. Nosotros tenemos precisamente un problema con el proyecto Metropark que colinda directamente con nuestras casas y nos inundó el 10 de septiembre. Pero adicional a ese proyecto, encontramos que el área hacia Don Bosco, ya llegando hacia Tucumén, se están secando manglares. No sabemos si es porque le están quitando el agua o han utilizado algún químico y se siguen rellenando los humedales, a pesar de que supuestamente hay una ley de moratoria. Entonces, decimos en este 10 de noviembre, todo el mundo se llena la boca de patria, pero esos mismos que están en las tarimas son los que están dando los permisos y no están haciendo caso a las denuncias de las comunidades. Los integrantes del Comité Salvemos los Humedales recordaron que las autoridades han hecho caso omiso. A despertar la conciencia pública de todo el país y de todas las comunidades de Juan Díaz con el tema de la enorme destrucción que se viene realizando en el área del humedal de la Bahía de Panamá. En verdad, hacer patria es defender la misma y defender a los humedales es defender el patrimonio y legado que estamos dejando a las generaciones futuras. Recientemente, este grupo realizó una inspección en el lugar afectado, en donde se comprobó el desastre ambiental, por lo que este comité indicó que no descansarán hasta ser escuchados. Ricardo Cortés, Next Noticias.